¿Cuál es el acto protocolo en la Plaza San Martín? ¿Cuál es el acto protocolo en la Plaza San Martín? ¿Cuál es el acto protocolo en la Plaza San Martín? ¿Cuál es el acto que estimule la creatividad para aquel que le interesa y agarrar un hoje en blanco y empezar a escribir? ¿O quizás solamente dedicarse a ver lo que son las siestas en la villa, las hojas en el piso y este otoño en la villa? ¿Cuál es el acto? ¿Cuál es el acto propio, digamos, un auto a vasajo para pasar un momento en lo que sería también una especie de café literario? Y bueno, también pasa que el día 14 es el día del aniversario de la muerte de Jorge Luis Borges Así que a partir de las 15 horas en el laberinto de Borges, la gente de Alef Cultura está organizando también actividades allí ¿Abiertas para todo público? Y el día 15 hay una actividad muy bonita planteada por la gente de la Tecnicatura en Gestión Sociocultural En estos días aprovechar también para contarle para aquellas personas que están arrancando con escribir o con escrito y no han publicado todavía o que han escrito hace mucho pero les cuesta el dar a conocer vamos a realizar un concurso de cuentos y poesías cuentos y poesías sobre mi barrio que vayan pensando en esta temática porque en estos días vamos a alargar este concurso de la Dirección de Cultura para que aquellos poemas y cuentos premiados puedan ser editados en un libro de antología tanto de poemas como de cuentos El protagonista principal sos vos